La cachota puesta de los Guzmán Salazar Guzmán Salazar Guzmán Salazar Guzmán Salazar ¿No será Joaquín, chapo, Guzmán Salazar? Buah, me estoy poniendo nervioso Oso, polar ¿Qué? Nunca había escuchado tocar así el acordeón, eh Porque normalmente ellos llevan Pero lo hacen así, flojito, flojito ¿Pero este le dio? Este tipo no será el mejor acordeonista que hay en México, loco, a ver ¡Opa!